Hola, soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish. El día de hoy les voy a enseñar a enviar videos de WhatsApp a través de Facebook y correo electrónico. Primero nos metemos en la conversación y vamos a seleccionar el video manteniéndolo presionado. Una vez seleccionado, le damos al botón de compartir que se encuentra en la esquina superior derecha. Es el segundo botón. Y luego de eso, vamos a seleccionar la aplicación de Facebook. Cuando seleccionamos la aplicación de Facebook, le damos donde dice sección de noticias para que se publique en el muro. Porque si seleccionamos tu historia, entonces se va a publicar en la historia y dura 24 horas la publicación. Una vez seleccionada la opción de sección de noticias, editamos el video a nuestra conveniencia, colocándole stickers, textos, modificándolos si es de nuestra preferencia. Y también podemos en la parte inferior agregar un sentimiento, la ubicación, una foto o etiquetar a personas. El caso es que acá vamos a editar la publicación para poderla compartir. Una vez finalizado, le damos al botón que dice publicar que se encuentra en la esquina superior derecha. Y listo, eso es todo. Esperamos a que se publique y cuando vayamos a abrir Facebook para verificar, vamos a ver que ahí dice finalizando. Y listo, ya hay que esperar a que se publique el video de manera normal y natural. Así de simple. Ahora, si lo que queremos es compartir el video a través de un correo electrónico, de igual manera. Vamos a abrir WhatsApp y aquí en WhatsApp buscamos la conversación en donde tengamos el video. Yo voy a seleccionar la misma porque es un ejemplo. Vamos a marcar el video presionándolo y luego le damos al botón de compartir que se encuentra en la esquina superior derecha. Es el segundo botón. Y ya aquí, pues, podemos seleccionar o la aplicación de correo, ok. Es importante tener el correo configurado o la aplicación de Gmail. Yo les recomiendo utilizar Gmail, ok. La aplicación de Gmail ya que, pues, es, digamos, la oficial en cuanto a cuentas de Google. Luego seleccionamos acá el destinatario a quien le vamos a enviar este video. Colocamos el correo, colocamos un texto si lo deseamos, ok. Como referencia y ya y luego simplemente lo enviamos. Y la persona lo va a recibir con total normalidad. De esta manera podemos enviar videos de WhatsApp a través de Facebook y de correo electrónico.